Buenas tardes, ya es lunes semana 1 vamos a seguirle entrando lo que son los pilares de flip realmente quiero hablar de unos detalles originalmente hubo como 100 personas con interés el curso ahorita andamos como 50 no hay problema y hay gente que ya con prisa o ya dieron cuenta que va a ser más trabajo que piensan yo creo que a lo mejor van a ser un poco de susto por el cambio de sistema de dar clases de ese estilo conmigo no se preocupen piden apoyo hay mucha gente que están pidiendo apoyo por correo electrónico o directo por twitter o no entiendo twitter tengo tengo ansiedad sobre cómo usar el sistema no se preocupen haz lo que pueden en ese momento los que son nuevos y no han empezado todavía hay tiempo no se preocupen ahí el único que necesitan para participar es es un blog algún tipo de blog puede ser blogger puede ser wordpress hay otras opciones personas más fáciles el otro es pedir si son empleados del tech contáctame yo le puedo generar una cuenta de de un blog en nuestro blog del campus aquí en guadalajara segundo tener twitter y buscar una manera de manera también de hacer vídeos de eso ok entonces déjame ver una cosa aquí voy a revisar lo que es podemos ver que hay 44 personas registrados 45 de hecho registrado en nuestro sistema y quiero enseñarles lo que implica esto no nos voy a cambiar mi url aquí ups blogs vamos a ver siempre la página principal como les dije antes la idea es que vamos a actualizar la página principal cada semana va como haciendo evolución esto va a cambiar que la idea es que voy a poner más sobre el contenido ustedes ya que tenemos contenido vamos a ponerlo por ahorita pueden entrar a lo que es o blogs allí pueden ver todo contenido de los que están en el curso aquí tenemos un blog de él si tenemos otro de él si también de jessica y de fernando hay varios aquí una sugerencia en su propio blog voy a abrir la de él si aquí él si está usando blogger lo que puede pasar es si están usando imágenes en su blog post y más que nada si pueden identificarlo como la imagen lo que es el lo que se llama el como se llama wordpress el el feature de image en wordpress no sé cómo se llama en blogger pero si ponen imágenes yo lo voy a ver y cuando proceso sus blogs va a aparecer su imagen aquí varios no tienen nada de imagen y unos tienen una imagen que está vacío y luego lo explico de detalles porque está pasando eso pero recomiendo que ponen unas fotos en sus blogs para que se se pone como más llamativo a que los otros entran y ven sus blogs pueden ver también que hay varias páginas aquí no más no no paran en los para los que están aquí en esa página principal siguen los otros para buscar blogs de otras personas no puedo mostrar un detalle aquí más voy a empezar a categorizarlo pero si dan clic sobre el nombre del del autor también va a abrir una página con todos los posts que yo tengo de ese autor entonces ahí está los dos de él sí y hay otras cosas que podemos hacer aquí pero ahorita eso es suficiente para ver lo que está pasando en el curso en lo que son los blogs de otros entonces da clic en los blogs luego vamos a ver más detalles llegamos a lo que es recuerda que el horario y agendas aquí units que yo les son todas las semanas que ya tengo ligado una idea de qué pasa cada semana hoy estoy haciendo mi video de la semana el programa es hoy video martes de viernes trabajando haciendo unas unas juntas de reuniones con unos expertos no sé que no sé qué no sé qué no tengo los nombres de la gente de miércoles y viernes por miércoles y jueves pero voy a conseguir unos unos expertos ahí para hablar con ustedes eso sigue siendo como media hora miércoles en la noche jueves durante el día el miércoles y viernes tengo horas de oficina lo voy a reducir a media hora porque realmente no todos conectaron pues nadie conectó lo que veo y quiero reducir contenido de horas de video que estoy produciendo para todos para que nos sienten tan saturados tenemos media hora para el video en la noche el miércoles con los expertos el jueves otra media hora eso es media hora más media hora más lo que estoy haciendo ahorita que es espero 5 minutos 10 minutos y los dos media horas de horas de oficina en cualquier momento que quieran contactarme hablar conmigo que sea a distancia por google hangout o skype o lo que sea o por teléfono también pueden llegar a la oficina y preguntarme en cualquier momento ok y la idea es domingo o lunes que es hoy es entrega de la semana pasada pero pues soy flexible ok ahora y hablando de flexible la semana uno sobre ambientes flexibles ok flexible environment eso fue semana 0 la semana pasada yo recomiendo si no lo han hecho de todas maneras lo entreguen porque es muy útil tener sus sus ideas de lo que era flip learning en semana 0 para que cuando llegamos a la última semana van a ser un visión de cómo cambió entre esas semanas semana 1 ya está arriba los detalles pueden accesarlo aquí con click o también pueden accesarlo por el menú de unidades ahí está el horario la agenda completo introducción unidad 0 que fue la semana pasada unidad 1 ambiente flexible ok gracias Yolanda Chum que está traduciendo mucho de eso yo creo que va a entrar a rato a ayudarme a traducirlo lo que estamos viendo en esta semana es lo que es ambiente flexible entonces eso es el proceso que vamos a seguir mucho recuerda que pueden entregar inglés o español ya lo estamos viendo con muchas entregas Kari Ostrom tiene un post aquí con los pilares pueden seguirlo faltó faltó yo poner el pdf luego lo voy a subir para que tienen acceso directo ahí está el texto flip learning allows for a variety of learning modes educators often physically range their learning spaces to accommodate a lesson or unit to support either group work or independent study síguenlo ustedes lee el texto completo yo quiero que van a considerar esos conceptos que estás estableciendo espacios y tiempos para que los alumnos pueden trabajar con el contenido cuando lo necesitan y la cantidad que necesitan que estás continuamente observando y haciendo monitoreo de sus alumnos para ajustar el alumno por alumno lo que necesitan y estás dando opciones a sus alumnos de aprender contenido eso es lo que es ambiente flexible ok y yo recomiendo que lean eso de Brian Bennett espero tener Brian en línea con nosotros una de las noches fue planeado la semana pasada pero no pudo por unas razones hay otro aquí de ESCD que tiene unos artículos interesantes estos casi 10 años pero es muy interesante y relacionado con lo que estamos viendo y otro youtube que recomendó una compañera el año pasado nuestro curso durante el verano entonces tienen su blog tienen su blog tienen una manera de publicar en youtube tenemos cuentas de twitter para comunicar en twitter realmente recomiendo que lo dejen su twitter abierto porque es difícil que la gente te puedan escribir porque si no pueden ver tus postes si estás preguntando algo no pueden contestar entonces yo recomiendo mucho que piensen sobre abrir su cuenta de twitter a lo que es abierto y cuidar pues si no quieren publicar lo que son detalles de donde andan en cualquier momento aquí en lo que es el resto del curso igual que otra semana discusión 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 al final de esa página hay un espacio para dejar un comentario si tienen preguntas sobre contenido o quieren levantar unas ideas para que los otros lo van a ver adelante este es su curso poner su video 60 segundos 3 minutos pues si quieren pasar no hay problema poner su ensayo o su lo que quieren escribir en su blog y eso después de mandarlo obviamente quiero que están entrando a sitios de otras personas por eso el diseño de esa página de all blogs ok está diseñado a propósito me preguntó hortencia si debe poner comentarios en los blogs de otra gente o en el sitio quiero que están poniendo los comentarios yo quiero mandar que la gente van a los blogs de ustedes para que entran y dan retro o preguntas o felicitaciones por su trabajo y quiero generar contenido o tráfico a sus propios blogs es la idea entonces pueden dar cuenta en clic de cualquier de esos te manda al blog de la otra persona te manda al blog de la otra persona te manda al blog de la otra persona ya vi la de él si vamos a ver lo de jessica entonces si doy click a lo que es de jessica lo voy a abrir en otra ventana ahí está lo de jessica y pueden entrar y favor de poner unos comentarios ok muy bien que siga ahí esta semana esta semana es casi igual voy a cambiarlo un poco el horario de miércoles quiero hacerlo a las 8 de la noche entonces hoy los videos grabé lo de español primero luego voy a grabarlo de inglés miércoles a las 9 en la tarde voy a hacerlo horario de oficina de 2 pm a 2 y media pm aquí presencialmente en mi oficina o pueden verlo en línea favor de mandar preguntas por twitter o por correo electrónico en el modo que gusten miércoles de la noche de 8 a 8 y media vamos a hacer otra sesión con expertos invitadísimos de verlo en vivo mandar preguntas por twitter o por correo electrónico o aquí en los comentarios de la semana y jueves igual 1 a 15 a 1 a 45 voy a hacer una sesión con gente que pueden conectar durante el día y viernes y viernes otro medio hora de oficina 8 y media 9 de tiempo local de guadalajara muy bien entonces si hay preguntas por favor contacta por por twitter o por correo electrónico y vamos avanzando en lo que es la semana 1 de ambiente flexible ok muchas gracias y buen semana eso fue 10 minutos